Tú primero Tú, 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 tú ¡Gracias! 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 ¡Hazio de una pirámide! ¡Ah si vamos a la cosa! ¡Oh, Dios mío! Me activo la cosa hoy, ¡pum! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué pasa? ¡Grandes, bien! ¡Castarones! ¡Vamos! 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 ¿Vamos! ¿Vamos primero? ¡Vamos! ¿Vamos! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Vamos! 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 ¿Vamos a esperar o no? ¡No! ¡Oh, sí! ¡Ni mal adelante ahí! ¡Ok! ¡Un poco, Saúl! ¡Uuuuh! ¡Pum! ¡Pum! ¡Ey! ¡Pum! 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 ¡Sinistension! ¡Pum! ¡Oh! ¡Pum! Ah! ¡Pum! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pfff! ¡Piu! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yahoo! ¡Yaaaaaah! ¡Woohoo! ¡Ai! 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 ¡Shoot! ¡Shoot a few! ¡Shoot us! ¡Vamos! 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 Gracias.